¡Sóplale, Dani! ¡Órale! ¡No, pirata! ¡Bájate! ¡Vente, pirata! ¡Órale! ¡No! ¡Pirata! Espero que este cambio de ciudad de veras le caiga mejor. ¡Ay, pobre pirata! Antonio, no voltes, pero en la mesa de al lado hay un viejo que no deja de ver a Dani. Es el viejo del faro. ¿De qué te preocupas? ¡El señor del faro! ¡Ten mucho cuidado! Paddy habla con el espíritu de los que se murieron ahí. ¡Ten mucho cuidado! Oye, ¿de veras puedes ver a mi perro? ¡Claro que pueda ver a su perro! ¿Pero cómo le haces? ¡Yo también quiero! Debes creer para poder ver. Si no, ¿cómo puedes alcanzar tus sueños? ¡Pirata! ¡Ve hijo, para esto me contrataron! Esta es la pecera oceánica. Esta pared transparente nos separa de las aguas del Golfo. ¡Órale! Increíble, ¿no? ¿Y esa bandera quién la metió ahí? ¿Cuál bandera? Palabra Ruta buscaba algo más que doblones de oro. Su posición más preciada. O cobrar almas humanas a cambio. Esa es una violeta. Muy extraña. ¿Es de los barcos? No. Necesito que atrapen a este niño. Él tiene información que necesito. ¿Dónde están mis paquetes? ¡Fuego! ¡Fuego! Debes creer para poder ver. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!